A veces cuando todos a su presión se baile José Irene Agapael Hernández Alcemin Hernández Salvares Jesús de Hernández Vayares Juan Morales, Vera y Comitores y Mineros Contras Juan García García Guillermo Martínez Juan García Morales Juntos Vayares, Eduardo y Comitores A veces Cisneros No hay ni nada Fueron Vayares, Negrito Morales Fueron Cisneros, Gerardo Cisneros Luis Martínez, Hugo Martínez Miguel Morales, José Sabana Sabino Vayares, Herrera Rico Jerónimo Canción Cisneros, Martínez Luis Martínez, Samuel Sabana ¿Cómo será? Diciendo posible Este marido para todas las personas Muchas gracias Muchas gracias a todas las personas a veces Gracias